La portavoz provincial del Partido Socialista, Pilar Espadas, ha compadecido en rueda de prensa para afirmar que la sanidad en la región y en la provincia se recupera gracias al gobierno de Emiliano García Page. Con ello responde a las declaraciones que ayer hacía la diputada popular Cortes Valentín sobre las listas de espera, ya que Espadas resalta que se están reduciendo y que además se están contratando a más personal sanitario que en la legislatura de Cospedal. Estas reducciones de listas de espera, por un lado, se deben a que se están contratando más profesionales sanitarios, a diferencia, que anteriormente no es lo mismo despedir a 3.000 profesionales sanitarios, como se hizo ante el gobierno de Mariadores de Cospedal, que contratar a 200 más en este último año, como se ha hecho desde el gobierno de Emiliano García Page. Diferencias de un gobierno a otro que se acentúan con las cifras, ya que la portavoz socialista ha recalcado que en junio de 2015, con Cospedal al frente, había 42.643 pacientes en lista de espera frente a los 31.265 que hay actualmente. Se han reducido 11.378 pacientes desde que gobierna Emiliano García Page en la región. El balance en cifras de la provincia de Ciudad Real en cuanto a listas de espera es que se han reducido 11.378 pacientes desde que gobierna en Castilla-La Mancha el PSOE de Emiliano García Page. Durante el último año, de noviembre de 2016 a noviembre de 2017, la espera ha descendido también en 6.035 pacientes. Se ha pasado de 42.643 en lista de espera en junio de 2015 con Cospedal a los 31.265 actuales. El presidente autonómico, según mantiene Pilar Espadas, está apostando por las inversiones en sanidad. Fruto de ello, los nuevos TAT en distintos hospitales de la provincia, que ayer se inauguraban con la visita de Emiliano García Page. Datos positivos también, ya que en el mes de marzo se va a renovar la resonancia magnética y ya está en marcha el plan funcional del nuevo hospital de Puerto Llano. En este primer trimestre entrará el plan funcional del nuevo hospital de Puerto Llano y se licitará la relación de proyecto de obras para que este hospital vaya adelantando sus plazos de construcción. La socialista ha indicado que se ha aumentado en las partidas presupuestarias sanitarias cerca de un 14%.